¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad Puede ser que ya tengamos las mejores botas de este año 2021 Nueva generación de Copa Sensei, chicos, empezamos Antes de empezar a hablar de esta nueva generación de Copa A todos os deseo un feliz año 2021 Muchísimas gracias a todos los que estáis diariamente apoyando el canal A todos los que os veis los vídeos, dejáis vuestros likes A todos los nuevos suscriptores, feliz año 2021, chicos Espero de corazón que todo lo que os propongáis, chicos, os salga muy muy bien Y que tengáis muchísima salud Ya tenemos, chicos, a los jugadores entrenando con esta nueva generación de Copa Sensei Tanto la Plus, la versión Leseless, la versión sin cordones como la .1 Estáis viendo, chicos, en pantalla a Dybala, a Joao Félix, a Pedri Jugadores del modelo Copa que ya están entrenando con esta nueva Copa Sensei Plus y Copa Sensei .1 Ya hemos hablado, chicos, aquí en el canal sobre estas nuevas botas de Adidas Pero hoy os vengo a enseñar toda la información actualizada Toda la información que ya está 100% contrastada de este lanzamiento espectacular del 2021 Vamos a ver las botas como siempre por partes, os las voy a ir enseñando Para ver todas las nuevas tecnologías y todas las nuevas innovaciones que van a traer estas nuevas Copa Pero lo primero es que os voy a contar sobre el nuevo diseño Evidentemente ya sabéis que Copa, chicos, siempre ha sido una versión clásica Cuando sacaron la nueva versión de Copa lo que querían hacer es materiales clásicos con diseños innovadores Y con estas nuevas Copa Sensei lo han reventado, lo han explotado Porque el diseño y las ideas son súper modernas y súper innovadoras, chicos Como estáis viendo son unas botas que no se parecen en nada a lo que hemos visto hasta ahora Y creo que estas nuevas tecnologías que nos va a traer Adidas van a cambiar el pensamiento de muchas botas de fútbol Y vamos a empezar a ver botas de fútbol con diseños que hasta ahora eran impensables Por lo cual, chicos, ideas súper modernas, tecnologías revolucionarias en estas nuevas Copa Sensei Lo primero de todo, chicos, los materiales de este nuevo upper Seguimos con la piel natural de máxima calidad, versión K Esta piel, chicos, no es nada nuevo en Copa ya que siempre hemos tenido este material en el upper de las Copa Y nos asegura 100% la garantía de éxito en las botas de fútbol Este material, chicos, lo que nos transmite es muchísima suavidad y unas sensaciones buenísimas Al tocar el balón con la bota y con las botas de fútbol Y sobre todo, extrema comodidad de la bota en nuestro pie Como veis, el diseño de este upper es extremadamente moderno e innovador Tenemos una nueva tecnología, chicos, que nos trae Adidas Que es una auténtica brutalidad Es una petada de cabeza esta nueva tecnología Y es que es la que es capaz de crear este diseño como en 3D Un diseño que no es liso, como estamos acostumbrados a ver en las botas de fútbol Sino un diseño que tiene unas diferentes densidades dentro de la misma bota de fútbol Esto, chicos, es una auténtica locura Y esto lo consigue en la nueva tecnología Touchpots Esta nueva tecnología, chicos, lo que hace es que son unas almohadillas de espuma Que encontramos en los lados laterales y en el centro de la bota Que van por el interior de esta piel que acabamos de hablar Y lo que hace es que nos brindan un control del balón excelente En muchísimos test, chicos, me habéis escuchado hablar Sobre la amortiguación de los uppers al tocar el balón de fútbol Normalmente, chicos, os he dicho que a mí personalmente me gustan esos uppers Que tienen ese pequeño mullido, esa pequeña amortiguación Que hace que el toque con el balón sea más suave Que no me gustan esos uppers de una sola capa Donde realmente tú lo que haces es que sientes muchísimo el balón Al tocarlo con la bota de fútbol ¿Por qué? Porque es tan fina la capa que lo que hace es que no tienes esa sensación tan suave de golpeo Esta nueva tecnología, chicos, que nos trae Adidas Y esta idea revolucionaria de meter espuma en el interior del upper Que realmente hasta ahora no se había hecho, chicos Lo que va a hacer es que vamos a tener una amortiguación muy, muy buena en todas las zonas del upper ¿Para qué? Para que cuando demos el toque con el balón Ese pase, ese golpeo esté 100% controlado Y tengamos esa amortiguación y esa suavidad en el pase, en el chute Bueno, una idea brutal, chicos Que estoy seguro que os va a encantar Esta nueva sensación al tocar con el balón Y tengo ya muchísimas ganas de probarlas en campo Para explicaros todas mis sensaciones con estos nuevos touchpots Que estoy seguro, chicos, que va a hacer que tengan un toque con el balón espectacular En cuanto al ajuste, chicos, Adidas ha pensado en hacer un nuevo cuello de la bota Para asegurar la zona del tobillo y para tener una entrada del pie dentro de la bota mucho más fácil Pero es que siguen con más espuma dentro de la bota Tenemos una nueva tecnología llamada Sensepots, chicos Que lo que son, es que son cápsulas de espuma colocadas anatómicamente alrededor del talón Que crean un ajuste hiper anatómico en todo lo que es la zona del talón Ya lo hemos dicho mil veces, chicos La zona del talón es una zona que tiene que estar perfectamente ajustada ¿Por qué? Porque si no, no se puede jugar a fútbol El pie no resbala dentro de la bota y es muy incómodo jugar a fútbol Adidas lo que ha hecho es que ha colocado estas cápsulas de espuma alrededor del talón Creo que se ve a la perfección en las fotos Y lo que va a hacer, chicos, es que nos va a asegurar el talón de una manera perfecta Aparte, teniendo ese clip exterior tan típico de Adidas Vamos a tener estas dos propiedades de la bota Que nos van a ajustar al máximo el pie dentro de la bota Revolución también en la placa Como estáis viendo, chicos, es una placa que cambia el diseño completamente Fijaros lo trabajada que está esta placa Primero, empezamos por el material de la placa Nueva placa hecha en TPU Por lo cual cambiamos y mejoramos el material de la placa ¿Qué nos aporta, chicos, este nuevo material? Lo que nos aporta es mejor ajuste en la zona de la planta del pie También muy importante Ligereza y reactividad Por lo cual tendremos una bota súper completa En cuanto a materiales de placa Pero si os fijáis en el diseño de los tacos Es una auténtica locura Tenemos un diseño de diferentes formas Tanto tacos de rotación y de tracción Combinados y puestos estratégicamente Para ser una bota que puede cumplir cualquier función Una bota que está pensada para el jugador Que es capaz de hacer todo Tanto los giros más rápidos en la media punta Tanto como si eres extremo y tienes que hacer cambios de dirección Extremadamente rápidos O si eres defensa y te tienes que mover lateralmente Con la mayor rapidez posible Aún me tienen que llegar en las manos Aún nos las tengo que enseñar en detalle en unboxing Aún tenemos que ir al campo a probarlas Y explicaros mis sensaciones en el review Muchísimo contenido para grabar de estas Copasense Y es que muchísimos jugadores chicos Van a estar utilizando esta nueva generación de Copa ¿Por qué? Porque Adidas tiene muy claro De que quiere hacer de estas botas Una versión muy fuerte tecnológicamente Y que quiere hacer de Copa Un modelo que estén utilizando Cada vez más jugadores profesionales Por eso chicos Queda esto grabado a día de hoy Que es que si Adidas termina fichando A Thiago y a Sergio Ramos Van a estar utilizando El modelo Copa Sense ¿Por qué? Porque lo tienen impulsar al máximo Para que otros jugadores Que también utilizan Otros modelos de la marca También se cambien a Copa Por lo cual vamos a ver A muchísimos jugadores profesionales Estar utilizando estas Copasense Y ya para terminar chicos Estoy seguro que muchísimos de vosotros Queréis saber día de lanzamiento Color de lanzamiento Y también el precio De esta nueva generación de Copa Pues chicos Colores de lanzamiento Van a salir en colores Bastante clásicos Negro, blanco Y detalles en dorados Pero chicos Tengo que decir Que después de poco De que salga Este color de lanzamiento Va a haber otro pack De Adidas Por lo cual En poco tiempo Vamos a tener dos colores Diferentes De estas Adidas Copa Sense Por si a lo mejor Nos convence El primer color A lo mejor En poco tiempo Tendréis otro color Que os pueda gustar más Luego Día de lanzamiento Están previstas Para febrero de 2021 Por lo cual En un mes En un mes y medio Las podríamos tener ya a la venta En el mercado Y es que Este primer trimestre de 2021 Se viene con un montón De generaciones Por lo cual chicos Os recomiendo Que os suscribáis Al canal Para no perderos Ningún vídeo De todas estas nuevas generaciones Con todos los unboxings Con sus test Muchísimo contenido Que se viene en el canal Y es que tenemos Nueva generación De Adidas Copa Nueva generación De Predator Nueva generación De Mercurial Y seguramente Otras botas Que también van a salir Por lo cual Os recomiendo Que os suscribáis Al canal Y activéis la campanita De notificaciones Para no perderos Ningún vídeo próximo Que va a ser espectacular Y luego Precio de lanzamiento Chicos Precio de lanzamiento Van a subir El precio De estas nuevas Adidas Copa Sense Y es que Han aumentado Muchísimo Las tecnologías Diseño innovador Bueno Al final El precio Chicos Va a subir Respecto a la edición De Copa 20 Y Copa 19 Que ya sabéis Que eran prácticamente Iguales Pero bueno Va a subir el precio Respecto a las Copa 20 Y estarán sobre unos 270 280 290 euros Haciendo una media Calcular 280 euros Para esta nueva generación De Adidas Copa Bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Hablando sobre Esta generación De Copa Sense Plus Y Copa Sense.1 Chicos Brutales Las botas Que van a estar Llevando Joao Félix Dybala Pedri Bueno Un montón De jugadores Las vamos a tener Aquí en el canal Si os ha gustado El vídeo No olvidéis En darle Un buen like Suscribiros al canal Para más vídeos De actualidad Unboxing Reviews Próximos lanzamientos Tutoriales en campo Bueno Un montón de contenido Chicos Aquí en el canal Para todos los amantes Del fútbol Y no dudéis tampoco En darnos un buen Follow En nuestro nuevo Instagram Arroba TechFootball21 Oficial Chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima